¡Vamos a un lado, centramos del Espíritu Santo! Y como yo va, Rafa, que está en este lugar, y el Espíritu Navigoso está en este lugar, yo creo que le decía su único, él es el único. Antes de continuar esto, ayúdame a abrir esta baterita, Catherine. Mira, muestra, por favor, el sonido. ¡Escúchenme! Prevuelve atención brevemente. Hay crisis, tenemos una crisis en República Dominicana, y no podemos hacernos sordos a esta crisis de la cual está en República Dominicana, con nuestra nación vecina Haití. Por favor, escuchen, porque... ¡Hola, jóvenes! Ok, 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 todos conmigo aquí ahora. Ok, ahora todos conmigo. Lo escuchen, nuestro pastor regional, el pastor Manuel Ayala. Me ha pedido la intervención un minuto. Escuchen todos, el pastor de la región, el pastor Manuel Ayala. Yo sé que hay un nombre muy bonito de la presencia del Señor, y que todos estamos en gozo, vamos a seguir gozándonos. Me ha pedido la intervención, y todos vamos a escuchar a nuestro pastor regional. Adelante, pasen. Ok, escuchen. Estamos reunidos debajo, en la calle del parque. Jóvenes, pero hay crisis en la frontera. Hay crisis en la frontera. Nuestra fuerza armada, el ejército nacional, la fuerza aérea, las fronteras están cerradas para la vecina nación de Haití. Pero hay guerra espiritual en los aires. Hay guerra y brujería contra la República Dominicana. Escúcheme bien. Y aquí nos hemos reunido, no solamente para cantar o brincar, el sentido de parte del Señor, en este momento, ser un clamor. No te conviene. Un clamor por nuestra República Dominicana. Ay, ay, ay. El león está en República Dominicana. Amén. Y nadie podrá ser de Frenge. Ninguna arma forjada contra la nación de República Dominicana le podrá ser Frenge.